Muchas veces nuestra vida está estancada y no encontramos una razón. Empezamos a luchar, esperamos, oramos, pero al parecer nada se nos da. Sentimos que nos quedamos ahí y no adelantamos ni un paso. Sentimos que todo nos sale mal, que no emprendemos, que nuestros negocios se caen, que nuestra familia se divide, que todo lo que queremos hacer en el hogar se destruye y a veces no encontramos razones por qué. Empezamos a preguntarnos por qué me sucede esto, por qué no puedo emprender, por qué mis hijos no salen adelante, por qué ha entrado el vicio de la droga, del alcoholismo, del adulterio, de la brujería a mi casa. Y son preguntas que nos hacemos. Si tú quieres saber qué está pasando en tu vida, quédate hasta el final de este video y recibe la bendición que Dios guarda para ti. En este video vas a aprender, vas a descubrir muchas cosas que hoy te atan y que tú no sabes y que muchas veces te preguntas por qué está sucediendo esto o qué sucede en tu vida y empiezas a hacerte preguntas que no sabes qué pasa. Entonces yo quiero que en este video tú descubras, quiero enseñarte, quiero aportar un granito de arena de las experiencias que he tenido en todo este caminar para que tú hoy puedas descubrir esa raíz del problema en tu vida y puedas salir adelante. Te pido que te quedes hasta el final y Dios te va a sorprender. Puede ser una atadura de nuestros antepasados, ya sea por parte del padre o de la madre. Como bien sabemos, las cosas buenas se heredan, los rasgos, todo lo físico, las cualidades, pero también las cosas negativas se heredan. Todo aquello que tus antepasados hayan logrado negativamente empieza a afectar a todos los descendientes. Muchas veces las cosas malas que hacemos en el hoy más tarde afectarán a nuestros hijos, nietos, bisnietos y así sucesivamente sin darnos cuenta. Atamos a aquellas personas que están ligadas a nuestros lazos familiares. De igual manera, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, nos dejaron cadenas que de una u otra manera nos ataron. Y si estas ataduras no las cortamos, seguirán transmitiéndose de generación en generación. Yo hablaba con una mujer que fracasó en su matrimonio y me decía, hermano, fracasé en mi matrimonio, dos meses de casada, cinco años de noviazgo y han orado muchas veces por mí, pero no sé qué pasa. Y recuerdo que empezamos a orar al Espíritu Santo y yo le pedí al Espíritu Santo que nos mostrara que era cuando terminé, empecé a hablar con ella y le dije, ¿vives con tus papás? Y me dice, son separados. ¡Guau, qué bien! Y cuéntame algo. Y tus abuelos, y me dice, por parte de mamá, son separados. Ellos nunca vivieron juntos. Le seguí preguntando y dice, ¿te acuerdas de tus tatarabuelos? ¿Qué pasó con ellos? Y me dice, hermano, mi mamá me contó que ellos también se separaron. Ellos nunca vinieron, vivieron juntos porque tuvieron muchos problemas por el alcoholismo y todo esto. Y le dije, ¿y por qué empezaron los problemas en tu matrimonio? Y me dice, por el alcoholismo. Él llegaba borracho, él llegaba tomado y empezábamos a discutir hasta que nos separamos. Y allí le empecé a decir, mira, ¿de dónde vienen? Tus papás fracasaron, tus tatarabuelos fracasaron. ¿Y por qué? Por el alcoholismo. Y le dije, ¿quién sabe más allá? Si también le dicen, no, yo creo que eso viene de mucho atrás en nuestra familia. Y le dije, bueno, no hay que orar sino por romper esas cadenas. Vamos a orar por sanación intergeneracional. Grabe este nombre bien. Intergeneracional es cortar esas cadenas que vienen de atrás de nuestros antepasados, como lo acababa de decir. Empecé a orar por ella, a pedirle a San Miguel Arcángel, a pedirle a Dios que cortara esas cadenas. Y a sorpresa que me llevé tres meses después, me encuentro con esta hermana. Y se me acerca feliz y me dice, hermano, ¿sabe que regresé con mi esposo? Estamos muy bien, las discusiones se detuvieron, estamos como novios, nos amamos, compartimos, dialogamos, jugamos, comemos juntos. Todo mejoró y le dije, solamente cuando dejaste de cargar una cadena, tu vida cambió, tu vida matrimonial. Entonces estos son testimonios. Atendía a una mujer llorando, me decía, voy a morir. Le dije, ¿por qué? En mi familia, mi abuela, mi tatarabuela, un tío, una tía, han muerto de la misma enfermedad y los médicos no han encontrado cura, no han encontrado de qué se trata la enfermedad. Y hoy me la acaban de descubrir a mí. Estoy triste porque es una enfermedad irreversible. O sea, cuando inicia, termina con la muerte rápidamente. No hay nada que la detenga, no hay tratamiento. Y ella me decía, no quiero dejar mis dos hijos. Ella, yo le decía, ¿cuántas personas han muerto en tu familia? Y le me dice, en el transcurrir de los años, que yo me acuerde y me haya contado mi mamá, me dice, han muerto siete personas de la misma enfermedad. Yo le decía, ¿has visto otras personas con esta enfermedad diferente a tu familia? Y le dice, no, esta enfermedad la conocimos en mi familia. Y allí lloraba esta mujer, pensaba en sus hijitos, con quién los iba a dejar, que iban a quedar solos, sin mamá. Pero yo creo en el poder de Dios. Yo creo en un Dios grande y poderoso. Y le dije, ¿sabes algo? Vamos a cortar esa cadena intergeneracional. Y ella me decía, hermano, ¿qué es eso? Y le expliqué qué es una cadena intergeneracional. Son las cadenas que venimos cargando de nuestros antepasados. ¿Qué cadenas se pueden cargar? Brujería. Se pueden cargar maldiciones. Se pueden cargar ruinas. Se pueden cargar adulterios. Divisiones en el matrimonio. Se pueden cargar enfermedades de cáncer, de corazón. Todo eso hay que cortarlo intergeneracionalmente. A veces el cáncer entra a una familia y todos empiezan a morir de la misma enfermedad, del mismo cáncer. Quiere decir que hay una cadena que hay que cortarla. ¿Cómo? Orando por esa sanación intergeneracional. Entonces, en el Instagram, en el Telegram, les voy a montar el link para que hagan la oración de sanación intergeneracional. Ahí se las voy a dejar. En el Telegram, aquí abajo, les voy a dejar el link donde está María Sagrario Divino, que es el canal de oraciones. Ahí te voy a dejar el link, entras al Telegram, al canal, te suscribes y ahí voy a poner el link para que puedas hacer la oración de sanación intergeneracional. Para que puedas hacer la oración de sanación intergeneracional y empieces a cortar todas esas cadenas que hay en tu vida. Orando con esta mujer, yo le decía, Señor, rompe esas cadenas intergeneracionales hasta la séptima, hasta la séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera generación. Corta, destruye toda cadena de enfermedad. Y resulta que a los dos meses, esta mujer fue al médico y buscaba la enfermedad, buscaba la enfermedad y me llama llorando, pero de felicidad. Yo le decía, hermana, ¿por qué llora? Y me dice, hermano, estoy feliz. Mi enfermedad no la encuentran. Y hoy, después de tantos años, yo estoy hablando de unos 10 años atrás, esta mujer vive, coordina un grupo de oración y la enfermedad desapareció porque se cortaron las cadenas intergeneracionales. Muchas personas dirán, ay hermano, esto no existe, esto es psicológico. A mí, cuando dicen esas palabras, a mí no me importa lo que digan, porque yo he visto un Dios poderoso. Yo he visto un Dios sanar cáncer, yo he visto un Dios sanar sida, yo he visto un Dios levantando paralíticos, ciegos viendo, sordos, escuchando, mudos hablando. Son milagros que yo he visto en muchos lugares del mundo que he visitado, que he tenido la oportunidad de predicar. Y siempre me gusta predicar a un Dios que es capaz, a un Dios que para él no hay nada imposible. Hay gente que tiene un Dios solo de que puede curar una gripe. Yo creo en mi Dios, el grupo cura una gripe, pero no cree que puede curar un cáncer, que no puede. No creen que puede curar una enfermedad incurable, pues yo sí creo que Dios es capaz. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Dios no hay nada imposible. Yo creo en esa promesa, yo creo en esa palabra. Entonces, quiero que estés atento. La primera atadura intergeneracional de muerte que se generó fue la de Adán, la de Adán y Eva. En el mismo momento en que ellos pecaron, surgió la maldición para todas las generaciones. Esa es la primera atadura con que nacemos, el pecado original. Adán y Eva pecaron y quien sufrió las consecuencias fue Caín y Abel. Y aquí hay otra consecuencia de las maldiciones de nuestros antepasados, que en uno recae la maldición con más fuerzas que en otros. Y esto se da por dos razones. Una por filiación o afiliación biológica y otra por filiación o afiliación espiritual. Porque recordemos que en nuestros genes tenemos más parecido a alguien de nuestra familia que a otras, tanto físicamente como espiritualmente. Y por lo tanto, a quienes más nos parezcamos, tendemos a heredar de esa persona todo lo negativo. Por eso es necesario, es necesario cortar, cortar ataduras intergeneracionales. Ejemplos de ataduras. Vamos a ver ejemplos de ataduras. David venía de una descendencia promiscua y por eso cae él con Betsabeh. Y el hijo que tuvo fue por adulterio y fue el gran rey Salomón, el cual también al igual que su padre fue adultero. Y dice la Biblia que llegó a tener más de 500 mujeres y así sucesivamente. Examinen su familia y miren si la mayoría de ella se ha casado y se ha separado. Lo que les hablaba ahora del testimonio. Y si usted aún está casado o casada, procure romper esas ataduras, porque dentro de poco puede ser usted el siguiente matrimonio en romperse. Esas pueden ser maldiciones muy fuertes que se repiten casi que con exactitud de generación en generación. Otra maldición es, por ejemplo, todos o muchos en una familia han muerto de cáncer y entonces es propensa la generación casi entera. De pronto con alguna que otra excepción a morir de cáncer. Otra maldición puede ser también, por ejemplo, enfermedades de los ojos, miopía, ceguera, etc. El caso es que pueden ser ataduras físicas o espirituales. Pueden ser ataduras físicas o espirituales. Yo no sé si usted ha visto familias que todo el tiempo están en ruina. Nunca salen adelante. Cuando usted habla con ellos, sus papás iguales, sus tatarabuelos, sus abuelos iguales, sus tatarabuelos iguales, todos vivieron en ruina porque traen cargando una atadura que hay que romper. Entonces el caso es que pueden ser ataduras físicas o espirituales que se pueden romper. Usted no puede decir ahora ya me resignaré a vivir así. No, Dios te quiere ver feliz. Dios está a tu lado. Dios está contigo y Dios puede romper y destruir todo lo malo que tú estás viviendo. Solamente tienes que dejarlo actuar, dejarlo entrar para que Dios haga el milagro. Entonces la pregunta es esto se puede romper o no se puede romper? Y la respuesta es si se puede romper. No podemos romperla solo, principalmente si son maldiciones como espíritu de lujuria, espíritu de muerte, de violencia, de odio, afectivos, problemas afectivos, etc. Este poder de romper lo tiene la iglesia a través de un ministro capacitado para esto. Lo que sí podemos hacer es reconocer que tenemos una atadura y buscar una ayuda espiritual para salir de ella o de ellas. Ahora que vamos a estar en los envíos, espero ya la próxima semana con el favor de Dios iniciar la consagración. Yo voy a estar dando tip sobre la sanación intergeneracional y voy a estar haciendo mucha oración de la sanación intergeneracional para que muchas personas puedan sanar y recibir testimonios. Como diariamente recibo testimonios en los comentarios, me escriben sane de esto, vi este video y mi vida cambió. Mi hijo salió de la droga y he escuchado muchos testimonios y son cosas que me alegran y le doy la gloria al Dios poderoso. Entonces, cómo detectar qué ataduras o maldiciones tengo? Vamos a ver. Hermano, cómo hago para detectar las ataduras o las maldiciones que tengo? Todos nosotros tenemos un hilo intergeneracional que es más visible que otros. Debemos de pensar en eso. Busquemos qué es lo que más ha afectado a nuestros familiares a lo largo del tiempo. Qué pecado le ha perseguido a usted desde niño y qué le cuesta mucho vencer? Puede ser malos pensamientos, envidias, odios, resentimiento, lujuria, brujería, rencor, pornografía, etcétera. Y cuando lo identifique ya está, ya esta es una atadura intergeneracional y este espíritu ha venido estando en su familia y está ahí quitándole la paz, apartándolo de Dios y no dejándolo amar a Dios como él se lo merece. Entonces, de cuántas generaciones atrás podemos recibir ataduras o maldiciones? La Biblia nos dice que de tres a cuatro generaciones atrás, aunque muchas veces, la mayoría de veces se ve orar hasta la séptima generación. Porque hasta la séptima generación sabemos que el siete es plenitud, o sea, por todas. Entonces, por eso uno empieza siempre orando séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera generación. Entonces es necesario que oremos hasta la séptima generación. Por ejemplo, si usted tuvo hace 200 años un familiar muy rico que fue ávaro con su dinero, este sin saber invocó un espíritu de miseria que lo atacaría en cualquier momento a él y a las generaciones venideras. Por eso muchas veces vemos que trabajamos y luchamos y no logramos salir de la miseria. Estamos ahí atrancados. El dinero se nos va de las manos y ningún negocio nos sale. Y si invertimos nuestro dinero en algo que es bueno, de repente se nos viene abajo. Les pagan la quincena, el sueldo y en media hora no tienen dinero. Pero parece agua en la mano. Yo no sé si a usted le ha pasado que a usted le pagan su mensualidad, le pagan su dinero en la empresa que trabaja. Sale y cuando llega a la casa ya no tiene dinero. Ya lo pagó todo porque tiene ataduras de deudas. Y usted dice ya llevo 10 años trabajando y no he podido conseguir nada. Aunque estoy trabajando, me dio cómo, me dio puedo vivir porque no me alcanza el dinero. Eso quiere decir que hay una atadura en tu vida que tienes que romper, que tienes que destruir para que empieces a ver prosperidad y empieces a ver abundancia en tu hogar. Esto existe y vemos cómo después de una oración de liberación intergeneracional, muchas personas empiezan a notar los cambios en sus vidas. Cuando hay sellos es aún peor. Cuando se invocó el mal a propósito con la ayuda de la brujería, esoterismo, vudú, etcétera, ahí la cadena es peor de fuerte. Incluso en muchos exorcismos hay espíritus que en nombre de Dios los han hecho hablar y dicen que vienen de hacer por decir 300 años atrás, mortificando a todas las generaciones de esa familia. Y dicen que resisten a abandonar a la persona y si la abandonan, dicen que van a seguir con la siguiente generación. Esto es impresionante. Por eso hay que cuidar a nuestros hijos. Si usted está yendo a brujos, si usted está en la lujuria, si usted está en la mentira, si usted está en la pelea, pues son cadenas que ya está marcando en sus hijos. Son cadenas que sus hijos están tomando para seguir el resto de su vida con ellos. Por eso es necesario que usted corte esas cadenas, porque muchas veces son transmitidas a nuestros hijos y ellos seguirán cargando con el mismo dolor y el mismo sufrimiento que tú has cargado. ¿Bajo qué circunstancias fuimos concebidos nosotros? ¿Fuimos concebidos por amor? ¿Fuimos deseados? ¿Fuimos concebidos solo por placer? Quizás muchos no lo sabemos, pero si fuimos concebidos sin amor, sino solo por placer, ya hubo un espíritu de impureza y termina originándose una atadura para nosotros. Por eso muchas personas sienten que quieren terminar con su vida y no saben por qué. A veces sufren depresiones o tristezas profundas y no saben por qué. Es por las ataduras que vienen arrastrando. Quizás porque no fueron concebidos por amor. Como dicen por ahí, fue un error. Metimos las patas. Es que no nos cuidamos. Empiezan a hablar tantas tonterías y lo único que están haciendo es atando a ese hijo, atando a esa criaturita. A veces dicen fue un error, me falló, me falló la cuenta. Y lo único que marcan en esos hijos es rechazo. Y por eso cuando crecen quieren suicidarse, se quitan la vida y no sabemos por qué. Si era una buena persona, si era un buen hijo, no tenía problema. Usted no sabía qué tenía en su corazón. Los narcotraficantes también traen una cadena arrastrándola. Miren a su familia anteriormente y veremos y hallaremos la respuesta. Otra maldición no atadura es la que, por ejemplo, un padre o madre lanza contra sus hijos. Como cuando le dicen, vas a ver que te va a ir mal si te casas con esa mujer o con ese hombre. Eso se cumple plenamente. Aunque, aunque esa pareja se ame mucho, ya está de por medio esa maldición de sangre a sangre. Mucho cuidado con la palabra. La palabra tiene poder. Te va a ir mal. Es que eres bruto. Es que tú no vas a poder emprender. Tú nunca vas a salir adelante. Tú no vas a tener una buena mujer. A ti te va a ir mal en el matrimonio. Te vas a enfermar. Mucho cuidado que la palabra tiene poder. Dice Efesios 4.29 Que toda palabra que salga de tu boca sea edificante para los demás. Quiere decir que de nuestra boca tienen que salir palabras de bendición. Claro está. A veces sentimos que ese muchacho no le conviene a mi hija o que esa muchacha no le conviene a mi hijo como pareja. Claro, pero en vez de maldecir, en vez de decir, mira, te va a ir mal, vamos a decirle, Señor, te lo presento. Señor, te presento esa mujer, te presento ese hombre y Dios se encargará de separarlos. Dios se encargará de hacer la obra, pero no estás atando a tu hijo. Hay gente que todo el tiempo maldice, de que se levanta maldicen. Hoy es un día malo y me va a ir mal. Es que yo no puedo salir adelante. Esta vida que me tocó, esto que estoy viviendo, es que no tengo, es que si yo tuviera plata. Y la gente y muchas personas giran en torno a eso, al quejarse. Y esa atadura maldice, esas palabras maldicen, esas palabras atan, atan. Mira, cuando tú eres un buen cristiano, cuando eres un siervo de Dios fiel, tú te levantas como te levantes, así no tengas para desayunar. Tú dices, hoy es un día bendecido. Hoy, Señor, te doy gracias por este nuevo día. Hoy, Señor, te doy gracias por todas las bendiciones. Y Dios va a honrar esas palabras en tu vida. Dios va a honrar eso que estás diciendo. Entonces, la maldición de un sacerdote a una persona o a un lugar también es una atadura grande. Por ejemplo, lo que dicen de Armero. Armero es un pueblo de municipio de Colombia, para los que viven en otros países donde hubo un volcán y tapó. Y dicen que fue una maldición de un sacerdote. También de muchos terremotos que ha habido en Colombia. Dicen que ha habido en Colombia. Dicen que son cosas que son maldición de un obispo o de un sacerdote por la desobediencia de las personas de ese lugar. Entonces, son cosas que suceden, son cosas que pasan y que puede suceder en cualquier momento. Otra atadura son las consagraciones o pactos de niños a Satanás, a veces desde muy pequeños y muchas veces desde el vientre. Muchas veces son hechas con pleno conocimiento, otras veces son hechas por ignorancia. Pero al estar en contacto con esas cosas oscuras, ya se genera una atadura. Deuteronomio 18, Levítico 19, Éxodo 10, dice que quien consulte brujos, magos, adivinadores o hechiceros es maldito en el nombre del Señor. Resultando entonces una maldición intergeneracional. El mal nunca hará un bien y el demonio termina cobrando todo, incluso hasta con el alma. A veces consagran los niños en el vientre de la mamá, los consagran a Gregorio Hernández, lo consagran a María León, se lo consagran al Negro Felipe, lo consagran al brujo. Y que para que estos niños nazcan sabiendo todas estas cosas, qué tristeza, no saben en lo que están metiendo a sus hijos. Los exorcismos que me ha tocado hacerle a jovencitas, médium, a jóvenes médium, que han sido médium de Gregorio Hernández, de tantas cosas. Eso es. Yo sé que muchos que están escuchando este video llegan a ver un exorcismo y salen corriendo. No aguantan ver esto, lo difícil que es. Hasta tres, cuatro y cinco horas he estado llorando para un exorcismo de estas personas. ¿Por qué? Porque desde el vientre de la mamá hicieron esto, los consagraron al mal. Por eso yo hago las consagraciones a la Virgen y yo le digo, si usted está en embarazo, consagre a su hijo al Inmaculado Corazón de María y al Inmaculado Corazón de Jesús. Para que su hijo nazca en las manos de Dios. Entonces, pidámosle a Dios que nos muestre si no lo sabemos cómo fuimos concebidos o qué ataduras traemos y no nos permiten ser libres y felices. Mis hermanos, pilas, a orar al Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, ilumíname, muéstrame. Y usted se va a dar cuenta de van a ir llegando cosas a su mente que el Espíritu Santo le va a ir mostrando que usted tiene que cortar en su vida. Les recuerdo nuevamente en el Telegram. Voy a dejar el link para que entren a la oración de sanación intergeneracional. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Chao, chao. No olvides compartir este video. Yo quiero que compartas este video con muchas personas para que también salgan de estas ataduras. Si no te has suscrito a nuestro canal, pues te invito a que lo hagas en este momento y que active la campanita de notificaciones para que cada vez que montemos un video, pues YouTube te avise que hay una nueva bendición para tu vida. Recuerda que siempre estoy orando por ti. Nunca dejes de orar por mí. Chao, chao. Bendiciones.